Se lo resumen menos de 15 segundos. Dos personas son esperadas a la puerta de su casa, ingresan a su casa, toda la mesa empudren sus secuestradores, en la mesa hay un montón de cuchillos, los secuestran, los torturan, después los matan, luego los descuartizan, y sus restos son puestos sobre parrillas y comienzan a hacer asados en la calle. Y los vecinos pasan a salir parte de estos trozos de carne que tienen ahí en la exhibición, y el resto son botarados y enterados de perros. Esa es la realidad, y esto está acreditado, hay una causa que se está investigando, estas personas presas, la fiscalía acaba de confirmar la veracidad de los sexos. Aldo, ¿dónde sucede esto? En la comuna de Guagüel. ¿En alguna toma, en qué parte? Específicamente cerca de la calle Caulorrao, pero no cuento los mayores detalles porque la causa está reservada. Los sexos son bastante fuertes, por lo tanto, es primera vez en Chile que se utiliza este método para hacer desaparecer cuerpos, es decir, quemarlos en parrillas para luego ser puestos a disposición del consumo humano. Aldo, le habla a Carlos Otondo, a Carlos le estudió el otro día. Una pregunta cortita. ¿Esto es parte de un ritual? ¿Es una cosa como... Se está investigando. Se está investigando porque primera vez... Se está investigando, puesto que es primera vez en la historia de la chilena, tengo entendido yo, que los victimarios disponen de los restos de sus víctimas para asarlos en parrillas, que a su vez son puestas en la calle. Lo que es, como esto fue cerca de las fiestas pachas, la gente pensó que era un asado distrochero, por eso no estaban a compartir. Ah. Pero lo he extrañado. Ah, es perdido. Dígame. Perdón, ¿esto no sucede ahora? ¿Sucede el año pasado? Sí, en las fiestas pachas. La gente, en las fiestas pachas. Y entonces la gente pensó que esto era un asado distrochero. Y por eso pasaba la cerveza de compartir, pero extrañaron el sabor y el olor de la carne. Por eso es que los victimarios, lo que quedaba de carne, que no había sido consumido, lo entierran, lo van a dejar en algunas partes y el resto se lo entregan a los canes. ¿Y esta información tú la recibes hace poco tiempo? ¿Hace mucho tiempo? ¿Cómo...? La semana pasada fue cerca de la familia, porque me piden que por favor me haga parte, porque tiene miedo de que algunos de los hechores hagan libertad y lo maten a ellos porque los tienen amenazados. Entonces me piden que por favor los públicos, y eso es lo que me determina a mí, a comparecer hoy día al centro de justicia.